Buenas a todos, bueno, vamos con una retratada histórica, una más de las que le han metido ya esta temporada a Gerard Romero. Ha sido algo absolutamente espectacular, hoy ha dado una noticia sobre que sí es Gerard Romero en su canal de Twitch, en Gijantes, y horas más tarde, una hora solamente más tarde, los representantes de Franquecie le han metido una retratada histórica y es que este tema hay que tocarlo ya con seriedad, el cambio, la cerrada de grifo que le ha metido el Barça a Gerard Romero o también puede ser otra cosa y es que había un topillo, que había algún topo en el Barça y esto es solo pura especulación y se ha ido ese topo y Gerard Romero ya no tiene ningún tipo de información y prácticamente ningún tipo de credibilidad porque este año, en este mercado, le están dando palos por todos lados y sinceramente esto es muy bueno para el Barça. Se fue Jordi Cruyff, el que era director deportivo y ha entrado Deco y la forma de trabajar ha sido completamente distinta. Casi todos los periodistas no saben por dónde tirar, no saben qué es lo que está haciendo el Barça y esto es lo que un club serio en este caso, ya lo único que me falta es, oye, a ver si Laporta y Xavi no tienen que hablar tanto, a ver si dejan de hablar tanto porque no es necesario, ¿no? Pues la cerrada de grifo que le han metido a Gerard Romero, que el año pasado, es verdad, que fue el top, tenía información privilegiada, directamente sabía dónde, cuándo y lo que iba a comer Joan Laporta, con quién se iba a reunir, qué fichajes iban a llegar seguro con lo de Calma Cundé. Bueno, pues este año toda la información que da, absolutamente toda la información que da, parece que esté hecho, aposta que esté hecho a propósito y se la rebaten o es todo completamente distinto. Vamos primero, ¿no?, con la información que ha dado Gerard Romero y con la contestación, con la retratada que le ha metido la agencia de Quesie, ¿no? Gerard ha dicho sobre Quesie, ha dicho Xavi llamó a Quesie y el jugador aceptó la idea de dejar el club, pero ha dicho más cosas hoy, ¿eh? Ha dicho también que Uriol Romeu ha recibido llamadas de Arabia Saudí en las últimas horas, otra noticia que sinceramente no me creo en absoluto, no sé quién se la filtra ni por qué, pero es una noticia que no tiene ningún sentido, y ha dicho también, ojo a esta también, ha dicho hoy que Bernardo Silva volvió a ofrecerse este verano al Barça, sin embargo, el club ve imposible afrontar la operación, que esto es algo que es perfectamente factible, pero que es una noticia que podría dar yo también, también me la podría, esta noticia la podría dar yo tranquilamente sin temor a equivocarme, ¿no? Es obvio que este año el Barça está fichando lo que puede, está fichando jugadores a coste cero o jugadores por 20-30 millones que tengan mucho futuro, digamos, que sean jóvenes promesas. Obviamente el Barça no se va a gastar 80 millones en Bernardo Silva, ¿no? Y claro, que haya dicho lo de que Cielo, que acepta dejar el club, que ha hablado con Xavi, pues la retratada ha sido tal, y es que la agencia de Cielo ha dicho lo siguiente, y va directamente a por Gerard Romero, ¿eh? Ya me está empezando a dar pena, de verdad, me está empezando a dar pena, porque el año pasado era infalible y este año es que cualquier cosa que dice, cuando dice, por ejemplo, Arda Guller está cerca del Barça, yo tiemblo ya, porque yo lo quiero, yo quiero que Arda Guller llegue al Barça. Pues cuando dice algo así, pienso, madre mía, va a ser todo lo contrario, lo de este año es una cosa increíble. Dice, estimado Gerard Romero, arroba Gerard Romero, o sea, directamente lo etiquetan en el Twitter y lo señalan. Hemos comentado por enésima vez que ha publicado noticias infundadas sobre uno de nuestros clientes, Frank Kessier. A pesar de nosotros mismos, informamos a los que nos siguen, y sobre todo a los que te siguen, de que nunca has dado información exacta sobre Kessier. ¡Vaya pedazo de zasca! ¡Madre mía! Dice, éticamente descubrimos que es una forma totalmente equivocada de hacer el trabajo, así que, por favor, deje de publicar información infundada y engañosa presentada como noticias sobre nuestro cliente. Yo lo único que puedo hacer es aplaudir, y creo que esto que ha hecho en este caso la agencia de Kessier, creo que tendrían que hacerlo muchísimos más representantes de jugadores cuando empieza a sonar humo y humo y humo. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis por qué van todos a por Gerard Romero en este caso? Primero porque yo creo que en el club acabaron bastante hartos el año pasado, y lo que se rumorea en este caso es que Mateo Alemán acabó harto, y que, bueno, que pidió que se buscara la solución, y que no podía ser que Gerard Romero fuera por delante de todos, y que supiera absolutamente todos los movimientos. Entonces, en el Barça han acabado hartos de esto y le han cerrado el grifo de una manera impresionante. Y si alguien le filtra encima, le filtra información completamente errónea. Claro, tiene que tener una presión grandísima de ser el máximo referente en información del Barça, en fichajes del Barça, por todo lo que hacer toca, o tiene que tener una presión tremenda este año de, oye, o me invento noticias, o voy diciendo cosas, o aquí no me va a ver nadie, ¿no? Es que básicamente esa es la presión, esa es la presión que tiene. Pero, ¿por qué le rebaten a Gerard Romero y no a otros? Pues porque otros no han sido tan fiables como Gerard Romero. Otros lo han tenido, pues el privilegio que tuvo Gerard Romero el año pasado de, o sea, acordáis que, bueno, que se vendía, ¿no? Que, bueno, que sabía exactamente dónde estaba la porta, dónde comía, dónde cenaba, en el Vía Béneto, que si estaba en las oficinas, ¿no? Y era porque tenía un equipo de trabajo absolutamente espectacular. O sea, que vendían eso, que bueno, que sabían, porque tenía gigantes por toda Barcelona y entonces los pillaban. Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí. Claro, que qué fácil, ¿no? Qué fácil. Pues no, no era porque tenía gigantes por toda Barcelona, que sí que hizo un gran trabajo, ojo, sino que era porque tenía información privilegiada desde dentro del club y desde la llegada de Deco se le ha acabado el chollo. ¿Por qué? Otra vez voy a lo mismo, ¿no? Porque como fue tan, como tenía tanta información en el año pasado, claro, este año muchas informaciones que da se dan como si fueran las de Fabrizio Romano, es como que se dan por hechas, es como que, voy a abrir la luz, es como que, claro, como ha ganado tanta credibilidad, por lo tanto, los agentes de futbolistas, en este caso, como es información que se esparce mundialmente, van directamente a por Gerard Romero. Es como si ahora Fabrizio Romano empezara a fallar como una escopeta de feria, pues también veríamos comunicados diciendo, Fabrizio Romano, esto que has dicho no es verdad, esto que has dicho es infundado, en fin, o sea, es absolutamente espectacular la transformación de Gerard Romero del año pasado a este y sinceramente, y os lo digo con la mano en el corazón, para el Barça, para el Barça, que no se sepa absolutamente todo, es algo bueno, es algo que hace ser un club mucho más serio que el circo que se montó el año pasado con absolutamente todos los fichajes filtrados, yo que sé, semanas antes prácticamente, semanas antes, no se podía ni trabajar, es imposible que un club trabaje con tantas filtraciones, no se puede, y así que, en fin, dejadme vuestros en los comentarios siempre con mucho respeto, por favor, vuestra opinión, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.